hola yo soy joselis duarte y hoy les voy a mostrar el vídeo no perdón voy a jugar droid to be droid to be no sé cómo decirlo se me equivoca no sé cómo decirlo a ver en el nivel que voy bueno yo voy en este nivel vamos a ver qué pasa se pasa hola piqué cierro oh my god el hombre salió muy fuertudo siguiente nivel tengo que hacer más dinero porque no tengo nada mero de dinero a ver qué tengo que hacer a echarme echarme pedos cuando nadie me está viendo aquí aquí a ver no me está viendo la doña ahora sí me está viendo ahora sí oh my god qué buen se siente esto oh my oh parezco 8 voltearle voltearle eso nariz de nariz de Olaf ah eso está bueno muérete 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 bueno como ven aquí es un acto de mi claridad con las viejitas pero está monedas es lo que quiero ahora sí empezamos este perdón me interrumpieron pero seguimos a ver aquí qué pasa vamos a ver vamos a poner este peluquero oh my god oh my god a ver oh sí yeah sí lo elegí what the fuck oh este qué aburrido este entonces tenemos una opción bueno aunque no los oigo a ver no será alguien del público a ver a ver oh parece que lo sabía oh hasta yo me mostré hombre canta hermoso a ver seguimos aquí y aquí qué pasa qué pasa a ver toco el cactus toco el señor ah le mete toco al bebé le moché los dedos méndigo viejo cabezón perdoneme metiendo los dedos en la boca a a a a a a a a a eso bueno este lo logré porque lo había visto en mi juego a germán nada más nada más se lleno que alguien todos seguimos oh my god este no se lo no se lo vi a germán ahora qué voy a hacer este a ver qué tal que si oh abrir la puerta quiero que me quiero suciedad a 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 y a a Soy un karateki Seguimos No me la sé Oh my god Un meteorito Eso es muy bueno Seguimos A ver este compadrito Oh, pues sí Venga en el concierto What the fuck Oh, lo pasé Seguimos A ver otra cosa más Ah, está buena Dale A ver, sí, seguimos con el otro No, no, no Me digo, cabezones Más dinero What the fuck Yo no sabía Yo pensé que este juego Iba de puros niveles No tenía que ganar dinero Eh, ¿cuál pondré? A ver este El reír Qué linda sonrisa Colgate Ah, parece sapo Oh, un billetote Oh my god Pero si me alcanza Pero si me alcanza No me alcanza Tengo que ser 75 Ah 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 75 No se vale Bendigo viejo cabezón A ver Vamos a jugarlo pues Vámonos a echarnos Mopeditos otra vez Por ellos viejos Bendigos viejos cabezones Oh my god Ya tenía ganas De sacar los frijoles De ayer A ver Oh my god Bendigo frijoles Luego eran de bala No Perdí Ah Bueno, ¿qué hago? ¿Qué haré? Ah A ver, este no lo he jugado A ver, vamos a pegarlo Vamos a sentar a Rameco Yadson Oh, me estoy quedando oro Bendigo a raíz De A ver Nada Nada No, me gajas de pan Ah, 57 No, eso no se vale A ver Vamos a echar un pedo A ver si puedo Bendigo viejos cabezones Bendigo Este Espía Cabezón Oh my god Bendigo frijoles Llevala Porque yo creo que era asado Echale, échale, échale No Bueno Ahora, ¿qué hago? Ah A ver, este no lo he jugado ¡Orale! Ah, estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, no se cayó ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por venir Otra vez ¡Cállate! 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 Caíse 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 Oh, gané otra vez A ver, ahora sí podemos jugar ¡Sí! ¡Sí! Oh, creo que yo estoy en vivo ¡Ah, sí, yo estoy en vivo! ¿Cómo, cómo, cómo qué? ¿Cómo qué, qué? ¿Cómo que, baby, baby? Eso no se vale A ver, ¿qué pasa si pico estos cuadritos? ¡No, la cabra se mueve! ¿No? ¡No! ¡Uf! ¡No, Dios mío! ¡No! Palamero, amigo, échate uno No, pues sí Si es así, pues mejor me hago videos de risa A ver A ver, mendigo Mario A ver, se mueve el Mario ¡Ah, se mueve el Mario! A ver, lo volteo ¡Ah, pues sí! Que se pasa por burlarte de Mario Órale, para que se le quite también de gobierno, cabezón A ver Sigue A ver ¡Ah! Cocinando con José Luis Duarte Gracias por venir Así tengo los dientes No creas que Muy bien Rebanó el tomate Rebanó el habanero Y le echo al plato ¡Listo! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡No! Entonces, ¿qué debo echarle? Pimienta, sal, bolillo A ver Le echo otro Le echo otro Le echo otro ¡Ah! ¡Ah! Y me la veo la mano A ver Si toco al hombre ¿Qué pasa? ¡Ah, moquito! Moquito Mmm, a comer Mmm, yummy, yummy Ahí te va el moquito ¡Oh, my God! Eso estuvo bueno, amigo Gracias, gracias Muy pronto haré mi receta Este A ver ¿Qué pasa? ¡Dos! Se está riendo Creo que está viendo videos de risa A ver ¡No! ¡Se está comiendo el pelo! ¿Qué? ¡No! 4-4 No sé ni qué es lo que significa Yo no sé para qué grité A ver Vamos a ganar una pie ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si este nivel No lo paso Por favor En los comentarios Díganme ¿Qué se hace En este nivel? No creas que Porque estoy bobo Estoy tan menso A ver A ver Prendemos la televisión Está muy fuerte ¡Cánsate de pedos! ¡Échate más pedos! Ya me dio a mí Ya atravesó la de esa Va a romper la de esa Va a romper la computadora Pobre amigo Ya hay tanto golpe Ya se murió A ver Nivel fallido Bueno Yo hasta aquí llego No sé ni qué onda Voy a preguntar No sé ni qué onda Se hace aquí Bueno Yo sé que soy un estúpido Pero los comentarios Me pueden dejar ¿Qué se hacía allí? Todo por menso Idiota ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!